13 horas con 5 minutos en esta jornada de miércoles 5 de agosto. Atención con los datos actuales, cómo va a estar el tiempo para las próximas horas, así al menos se ve Ciudad Capital en estos momentos. 31 grados 6 es la temperatura actual, cielo despejado, sensación térmica de 29 grados 7, la humedad de 22% y la velocidad del viento a 31 kilómetros por hora del sector noreste. No hay pronóstico de lluvias para la tarde, noche y madrugada, así se va a comportar aparentemente. Entre 29 a 32 grados va a subir la temperatura en las próximas horas, luego nuevamente descendiendo en horas de la noche y madrugada 25 a 22 grados y en horas de la madrugada 29 a 19 grados. Bueno, es momento de hablar de las emociones, de los temas más destacados de esta jornada con la que arrancamos y esto realmente me alarma porque la pregunta es, ¿estamos llegando en el pico más elevado de contagio como se había anunciado, como había dicho la gente de Salud Pública? Me refiero a los últimos números que realmente asustan. Siguen aumentando los números día tras día. Según el último reporte que anoche daba a conocer Salud Pública, se registraron, y creo que es la cifra más elevada desde que arrancó la pandemia o de aquel primer caso confirmado el 7 de marzo, ayer hubo cuatro fallecidos en un solo día, la mayoría, tres de ellos de la zona de Ciudad del Este, y 128 nuevos casos confirmados de COVID-19. Exactamente. Y 64 sin nexo identificado. Hay 55 internados, de los cuales 16 están en terapia intensiva. Y también es importante recalcar que se sumaron 396 personas recuperadas. El total de casos confirmados, desde aquel primer día 7 de marzo, hoy alcanzamos la brecha de los 5.800. Hasta el momento ninguna autoridad dice claramente si estamos no en el momento de pico más importante y más peligroso. Sin embargo, se refiere a la situación como el punto más difícil de la curva. Es importante resaltar que en algunos días más se tiene que evaluar si Asunción, Central, pasan de fase, pero ante la situación y este escenario es muy poco probable, dicen las autoridades. Repetimos, estamos en un momento crítico y es el momento en el que todos debemos de cuidarnos y cumplir a rajatabla las medidas de seguridad, el uso obligatorio de tapabocas, el lavado permanente de las manos y por supuesto también el distanciamiento físico. Y esto me preocupa porque tiene que ver con una denuncia de contaminación donde en la ciudad de Limpio, y fíjense en estas imágenes justamente que hablan y muestran esta situación, es la contaminación de una laguna que genera mucha preocupación en los vecinos de esta localidad. El director de fiscalización de Mades, Julio Marecos, confirmó que tomaron muestras del agua que serán procesadas en los laboratorios. Además indicó que pudieron constatar que hay descargas de fluentes, tanto de industrias, está totalmente prohibido este procedimiento, como también la descarga domiciliaria de las viviendas ahí. Fíjense, en ese color rojo sangre quedó así esta laguna que preocupa, alerta y alarma a las autoridades y también a los vecinos de la ciudad de Limpio que de esta manera despertaron, se encontraron con este fluente tan importante, este recurso natural que se debería de cuidar. Así está hoy y vamos a esperar el reporte de qué contiene y también buscar a los responsables y sancionarlos penalmente por esta tremenda y criminal contaminación. Y la siguiente historia me enorgullece porque tiene que ver con una compatriota. Ahí está ella, ella es paraguaya, tiene el uniforme, claro, de la Academia Militar Británica. Pero, escuchen bien, esta paraguaya se destacó por haber tenido el mejor desempeño entre 38 oficiales extranjeros en el prestigioso Centro de Entrenamiento de Oficiales del Ejército del Reino Unido, por donde pasaron, por ejemplo, varias figuras, entre ellas los príncipes Guillermo y Enrique de Inglaterra, incluso el príncipe Joseín de Jordania. Se trata de la subteniente de comunicaciones, Susy Carolina Benítez Jiménez, quien de la Academia Militar de Capietá pasó a formarse en la Real Academia Militar Sunhearts en Inglaterra y destacada con orgullo, llevando a lo alto la bandera tricolor mejor entre los oficiales extranjeros, esta paraguaya que se destaca allí en Inglaterra. Realmente, felicitaciones, congratulaciones y nos enorgullece como paraguayos. Real Academia Militar Sunhearts 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 ¡Gracias! 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 ¿Se ve? Sí, se ve perfectamente. Sí, se ve. Se ve que está... Cuéntame un poco a Carlos, doña, la situación acá. Buenas tardes, don Carlos. Y acá ya ves todo cómo estamos preocupados los vecinos, ¿verdad? Hace más de tres meses que estamos con esta situación y no tenemos respuesta a ninguno de los entes, ¿verdad? Nos recurrimos al MADE, la Fiscalía del Medio Ambiente, la Municipalidad, la Concejalía, y hasta hoy no se puede clausurar, no se puede intervenir la fábrica. ¿Cada el nombre cambió cada día? Sí, cada día. Porque hace tres meses que no estaba así. Ya la muerte de pescado, así empezamos. Y ahora ya cambió todo el color. Ya está más fuerte y la mosca, desesperante de nuestra situación y no tenemos apoyo de ninguna de las autoridades. Viene la Fiscalía, MADE, porque nos trae para no puede entrar, le niega la entrada y así andamos. Buenas tardes, y como la verdad es desesperante el olor. Y la contaminación, como reciente dije fuera de cámara, no es solamente la laguna por el aire, también va la contaminación por el olor que estamos sufriendo. Así es fuertísima. Y ahora hace como cinco días que no están trabajando, por eso el olor es un poquito menos. Ya hay una parte donde está brotando agua, parece. ¿Ese sitio qué es? Esa es la parte donde ellos están desembocando su... Viste que ellos están alzando del río, con un cañalagua, directamente del río. Y lava ahí su producto, con el producto que ellos usan, lavan el... Vamos a decir que es un producto químico. Que están lavando su cuero, el cuero que ellos están usando, que van a usar. Y ya desembocan directamente en esta laguna. La construcción. Y por eso esta laguna... El residuo, por así decirlo, el tratamiento al cuero. Exactamente. Y hace cinco días atrás que, antes de que la gente del MADE, ellos vengan, empezaron a tirar, a tirar acá en esta laguna, aproximadamente como 60 bolsas calviva. Calviva. Hay un bolso medio blanco acá, cerca de ese chongo. Esos fueron los personales de esta empresa que vinieron a tirar cal, calviva. Como 60 bolsas por ahí, para disimular el color. Seguramente no sé a qué, pero ya es difícil. Primero empezaron a cortar camalotes de este lugar y tiraron para disimular. Pero al tirar los camalotes seguidas se murieron todos. ¿Cómo se murieron? Ese que está muriendo ahí, compañeros televidentes, son camalotes que normalmente viven en el agua y... Y justamente acá, donde está el lado del yacaré grupé, ellos cortaron con machete dos personales. Tenemos todas las fotos, videos de eso. Y empezaron a tirar en esta laguna para disimular prácticamente que no está con... No, no, ni de hablarlo de eso. Ah. Esa Morel, la que vino ayer del MADES. Dice que a los vecinos no le afecta. Y yo desmiento de lo que ella dijo. Nosotros lo que estamos más... Vamos a ser más perjudicados si viene una lluvia. Y si este sube, este se va a escargar. Nosotros somos pobladores acá cercanos. Y esto no peligra mucho. Y es como ella dijo, creo que se equivocó un poquito ahí al decir eso. Que a los vecinos no le va a afectar. Claro, porque hablábamos, Carlos, Angie, Juan, televidentes, del tema siguiente planteado de esta forma. De lo que vemos. Vemos agua roja. Y mira allá al fondo, Carlos. Alcanzas a ver el borde ahí, la orilla de la laguna. Sí, estamos viendo. ¿Ves cómo está matando la vegetación también? Se está quemando. Va secando. Se seca. Sí, el famoso hombopirupaitela. Sí. La vegetación, ¿verdad? ¿De dónde proviene? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Hay curtiembres, mataderías? ¿Qué es lo que habría originado? ¿O quiénes? ¿De dónde aparentemente los químicos? ¿Quién sería el responsable de esta situación? Yo creo que esta empresa nueva, que anteriormente no estaba así. Desde que se instaló esta empresa que comenzó a trabajar, tenemos este problema. ¿Usted sabe una empresa que es educativo? Y creo que hace comida para perros. ¿Ya te dice que hay curtiembra? No, no, no. Comida para perros creo que hace. No hay curtiembra. ¿Quién sería la empresa? ¿Y ese? Esa empresa, doña, ¿ustedes saben de quiénes son vecinos acá? No, no sabemos de quiénes. Yo solamente lo que pido es cárcel para el responsable. Porque este es algo criminal. No va a matar todo dentro de poco. Hay una cuestión con esta señora en particular, Carlos, que te quiero contar. Meses atrás, cuando ellos hacían manifestaciones acá con los vecinos, justamente reclamando la situación, el guardia privado de la empresa, con su escopeta en mano, salió a hacer un disparo encima de mi cabeza. Le hicimos toda la denuncia, pero... Y vino una... Canal 9. Canal 9 vino cuando eso. Y vio que estábamos entre muchos vecinos y nos dijo para que nos retiremos de acá. Y estaba yo ahí enfrente y me hizo un disparo al aire. Hicimos toda la denuncia, pero... Con escopeta era. Sí, con escopeta era. Y terminó ahí. O sea, y eso representa un poco la situación, ¿verdad? Sí. ¿Los vecinos no pueden hablar con la gente de la empresa? No, no se puede. No se puede hablar con ellos. ¿Qué saben, Pedro? Y... No, no sabemos quién es el dueño, ¿verdad? La municipalidad, lo que tiene todos los papeles de ellos, su habilitación completo, tiene todo. Tiene todo. Pero el intendente no aparece, no se ve, no se le encuentra en la municipalidad. Un catástrofe. Un catástrofe. Sí. Muy, muy feo. Y pedimos castigo a la gente responsable, ¿verdad? Porque está feo nuestra situación. Y gracias a Dios que no está lloviendo. Porque si este llueve un poquito, ya no agarra todo a nosotros. A modo, mi querido Carlos Troche, de darle más contexto de esta denuncia de los vecinos. El lugar donde yo estoy parado ahora, en teoría, forma parte de la laguna. Porque mirá del otro lado, sigue la laguna. O sea... ¿Y cómo está del otro lado? La laguna era... La laguna era un todo. Sí. Hasta que se hizo esta calle. Este camino. Se rellenó. Y este camino parte... Parte... Exacto, señor. Se fue rellenando, se fue cargando tierra, y se cortó acá la laguna. Entonces, la laguna quedó dividida en dos. Sí. Y cuando eso también los vecinos se molestaron, pero era un camino necesario para la comunidad. Y quedó entonces la laguna de un lado y del otro lado. Ese problema o esa alteración, tal vez, también está sirviendo un poco para que se pueda contener el problema solamente de un lado de la laguna. Porque mira el panorama que te muestra acá Héctor Rodríguez en cámara. Sí. Acá el agua es totalmente diferente, hay aves, hay vegetación, plantas acuáticas, y estamos hablando de que solamente este relleno para camino es lo que divide a la misma laguna. Y coincidentemente del lado de la laguna afectada es donde se encuentran estas empresas denunciadas por los vecinos. Claro, ellos sospechan y van directamente a la acusación hacia estas empresas que serían las responsables de lanzar a las aguas estos materiales contaminantes. Claro, porque, a ver, vos sos vecino también acá. Sí, también soy poblador de la zona. Ustedes antes acá podían bajarse al costado de la laguna, ¿verdad? Sí, sí, podíamos bajarnos antes. ¿Qué habían pillado ahí hacia el muro ese que se ve? Hacia el muro justamente, aparentemente si se puede enfocar la imagen en esa parte, se ve como es aún más terrible el olor, tanto la coloración, por lo tanto por ese lado aparentemente estarían tirando los efluentes. Porque justamente esa parte, inclusive si te fijas en el árbol más grande, está totalmente seco y ese lado de la laguna está con un olor y un color totalmente terrible. Ah, fijate ya, mira. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Cómo emana? Hay una... Que eso fue anteriormente cuando vinieron también, llegaron a venir distintos canales, distintos medios de prensa, inclusive cuando fueron llegando los personales del MADES, pero lastimosamente no hubo respuesta. Una tubería, una tubería, ¿verdad? Una tubería. Sí, una tubería, exactamente. Se nota que es una cañería que está despidiendo ahí un material líquido que viene justamente desde el otro lado de la muralla que forma parte del perímetro de esta empresa y se nota que está saliendo. Que descargan ahí justamente... Está brotando, ¿cómo se dice? Sí, sí, estamos viendo. Es algo raro, o sea, no parece algo natural, ¿verdad? Y vos sabes, Carlos, siguiendo y contándote más... Uno puede terminar arrojando material líquido, pero una vez material tratado para que no contamine precisamente estos efluentes, estas aguas. Pero, ¿quién sabe qué? No quiero responsabilizar a esta empresa, pero yo creo que hay que investigar y ver de dónde proviene y qué es el material que está contaminando. Es criminal lo que está pasando. Nosotros entrevistamos al director del ambiente de la municipalidad de Limpio, no sé si tienen por ahí la entrevista del señor Luis Argaña, pero el dato que decía el Carlos es que 10 años como mínimo llevaría a recuperar esta laguna, la Laguna Cero, acá en la zona de Piquete Cue. Y los vecinos antes, mi querido Troche, venían acá, caminaban y pasaban por el costado de la laguna anteriormente. Ahora ya no pueden hacer porque esto se colocó, mira, escarpa, tejido del otro lado, están en la misma situación, ya sobre la laguna prácticamente hicieron esta especie de muro para que los vecinos ya no se acerquen aquí a curiosear de alguna forma, según también nos estaban contando. No, realmente es grave la denuncia, es grave lo que estamos viendo, una laguna muy importante que está justamente en estas condiciones y uno puede apreciar y ver... Esta es la laguna del Yacaré y Rupé también. ¿Cómo? Sí, es la laguna del Yacaré y Rupé también. Ah, de aquel famoso, que se hizo famoso cuando la gente fue a... Sí, sí, sí. A robar. Inclusive por el otro lado se puede ver que sigue siendo una zona turística. Sí, exactamente señor. ¿Qué pasó? Inclusive en el verano este sigue siendo una zona turística y justamente tenemos gran temor de que se termine acabando todo eso, porque por este lado justamente sale el Yacaré y Rupé, hay quintas y demás. Y hay recorridos que hace la gente en lancha y demás, por lo tanto será un perjuicio terrible para la comunidad. ¿Están matando a la gente? Exacto, tanto turísticamente como la salud de los pobladores. Es muy compleja la situación, Carlos. Totalmente. Pero estas imágenes simplemente me viene a la memoria leyendo el Viejo Testamento cuando en Egipto, tanto Moisés como Aarón levantaron el bastón y como lo había prometido Dios, ellos convirtieron el agua en sangre, reclamando la liberación del pueblo judío. Así mismo como se ve hoy, se convirtió en Nilo con aguas de sangre, recordando nada más un pasaje del Viejo Testamento. Gracias Mariano por este reporte, muy amable. Último nomás, Carlos, un vecino quiere contarte acá su testimonio, te estaba viendo en la tele. ¿Y qué no querés contar, señor? Y que vinieron la vaca a beber agua de acá y que ya van tres, la vaca de mi mamá que murieron así, en el tambo aparecieron tres lecheras muertas. ¿En serio? En serio. ¿Y por supuesto que por acá pasan? Por eso ahora mi mamá siempre se encarga de llevar todo hacia allá. ¿La vaca le mata el agua? Sí, sí, le mata. Es que ahora no tenemos pruebas porque los cuervos ya le comieron todo, pero te digo, por culpa de esto es perjuicio al máximo. Gracias señor, sí. Gracias. Una de los televidentes que estaba en su casa viendo la tele y viene también a contar su testimonio, don Carlos. Mariano, un abrazo. Gracias. Ojalá que haya respuesta por tu arte. Hasta luego. 14 con 34 minutos en la República del Paraguay. Sol radiante, temperatura calurosa. Ya parece que estamos en pleno verano, en este invierno raro en esta parte del continente. Doctor Pedro Halley de IPS, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos y al equipo, a las órdenes. Bueno, ya pasó el tercer pago con tema IPS. IPS tiene que ver justamente con esta gente que está todavía cesada, que continúa, o algunos que se sumaron a este grupo en la suspensión temporal de trabajo. ¿Cómo está IPS financieramente con relación a esos 100 millones de dólares que iban a ser destinados únicamente y exclusivamente a estos trabajadores? ¿Hay todavía un remanente? ¿Se maneja la posibilidad de un cuarto pago, doctor? A ver, doctor Halley, ¿me escuchás? Doctor Halley. Bueno, creo que se fixó la imagen. Sí, tenemos unos problemas de comunicación. Sí, vamos a retomar con el doctor, porque hace un par de semanas, creo que hace dos, IPS terminó pagando este tercer pago de subsidio para aquellos empleados legales que están en IPS, en los registros de IPS, y que, bueno, habían sido cesados en un primer momento y cuya cesación continúa, porque hablamos de rubros que todavía están fuera de la actividad en esta fase que recién, en la siguiente, como también aquellos que comenzaron a ser cesados justamente ante la situación complicada laboral. A ver, doctor, ¿me escuchás ahí? Ahí sí, mejor ahora, ahora sí. Dale. No, te preguntaba, con relación al tema del, ya se hizo el tercer pago, creo que hace un par de semanas, pero hay todavía gente que está cesada, hay un remanente que sobró de los 100 millones de dólares, ¿hay posibilidades de un cuarto pago, doctor? Sí, el presidente de la institución, don Andrés Gubetit, ya me ha dado instrucciones para preparar un cuarto pago, que sería el cuarto pago para aquellos trabajadores que siguen suspendidos aún por cuatro meses, sería un primer pago para aquellos que ahora están suspendiendo por primera vez. Pero ya tengo la instrucción en la directiva del presidente de la institución y estamos trabajando en eso. Perfecto. ¿Y de cuánta gente, hay un registro de cuánta gente más o menos sería beneficiada con este cuarto pago, doctor? Y nosotros estimamos que alrededor de 50 mil personas serían las beneficiarias de un cuarto pago, que se compondría de aquellos que continúan y de unos nuevos que se están incorporando, que estimamos en unos 24 mil nuevos, que son los que ahora están suspendiendo. Bueno, doctor, y así como vamos, seguramente habrán otros pagos, teniendo en cuenta también de que esta situación se está prolongando bastante y todavía, digamos, hay tiempo hasta fin de año, al menos, para ver qué perspectiva hay en cuanto a la enfermedad. Sí, por supuesto, que en tanto exista un remanente presupuestario de lo que el Estado entregó al IPS, desde luego que se van a seguir haciendo los pagos. A eso hay que agregarle a este cuarto pago de la compensación económica, hay que agregarle las nuevas figuras que ahora aparecieron y que también el Instituto va a gestionar, que son las suspensiones, son los subsidios de reposo por trabajadores en aislamiento preventivo, no enfermos, pero en aislamiento preventivo, y también el subsidio de reposo a trabajadores con patologías de base o mayores de 65 años de edad, que también van a acceder a un subsidio. Son beneficios diferentes a la compensación, pero que el Estado le ha entregado al IPS también la misión de gestionarlo. Entonces, para esas personas, ¿se va a usar el remanente de esos 100 millones de dólares, doctor? Sí, el remanente hoy es 65 millones de dólares prácticamente, se tiene de remanente porque hasta hoy gastamos no más de 40, no más de 40 millones de dólares, es muy dinámico, no me acuerdo si no tengo el número exacto ahora, pero tenemos mucho presupuesto de los 100 millones entregados para seguir inyectando en la gente. Doctor, con relación a la cantidad de gente que está con reposo por COVID o gente que está en una cuarentena preventiva, ¿de cuántos más o menos estamos hablando en el último mes, doctor? Sí, mira, yo tengo información del área de subsidios de reposo de 77 solicitudes positivas ahora. Es bajísimo. 77 personas, trabajadores formales, han solicitado sus subsidios de reposo por COVID positivo. Esa es la información que tengo ahora. Habla un poco, revela un poco el alto grado de informalidad del sector laboral, porque muchos más trabajadores han caído positivos, pero solo 77 han solicitado sus subsidios. Entonces, estamos hablando de unas 50 mil personas que podrían entonces ser beneficiadas con este nuevo pago, el cuarto, que se estima cuándo se podría dar, porque siempre la pregunta es cuándo, porque evidentemente esa plata que está recibiendo no es suficiente para una familia, pero bueno, es lo que hay, lo que la ley establece. Entonces, la ansiedad de saber cuándo se va a recibir este cuarto pago. No más allá del 25 de agosto ya estaría concretándose. Entonces, si todavía hay un remanente y si esto continúa, que es lo más probable ante nuestra situación actual, no se puede descartar un quinto y un sexto pago, doctor. Por supuesto, el presidente UGT es muy claro en ese sentido. Hasta el último centavo para la gente. Esa es la orden que yo tengo y la voy a cumplir. Hasta el último centavo para la gente en la microeconomía para mover un poco el sector. Bueno, y sí, hay dinero suficiente para hacerlo. Bueno, por lo menos. Entonces hay que aprovechar. Sí, sí. Bueno, doctor, algo más, algo nuevo, por ahí si nos hayas escapado, que quieras comentarnos, socializar con aquellos asegurados de IPS. Y bueno, muchas cosas realmente porque lo que sí quiero anticipar es eso, el cuarto pago es seguro y si sobra remanente vamos a un quinto y a un sexto. No hay problema. Estamos en eso. Hasta ahora se mantiene con lo del 50%. ¿No se evaluó nuevamente la posibilidad de aumentar? Que en principio no se habló, pero finalmente creo que desde Hacienda dijeron no, 50, un millón y piquito nada más. Sí, nos recomendaron mantenernos en un millón 96 mil, 50% se acató la línea bajada del gobierno, ¿verdad? Y bueno, estamos pagando a ese nivel. Doctor Jai, como siempre, muy amable. Gracias por su tiempo y bueno, siempre acudimos a usted porque hay mucha gente que está muy pendiente justamente a la situación de IPS con los pagos y siempre están consultando. Entonces siempre preferimos recurrir a la fuente. A las órdenes siempre, Carlos. Dale, doctor Pedro Jai, el gerente de prestaciones de servicios justamente, prestaciones económicas del Instituto de Provisión Social. Entonces, antes de que termine, el mes de agosto se anuncia un cuarto pago para aquellos que están con la suspensión temporal laboral y que están en los registros de IPS. Lastimosamente, suman y siguen los hechos de inseguridad. Tomamos contacto con nuestro compañero Rodrigo Mancuello desde el este del país. Contigo, Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Angie. Buenas tardes también a Carlos y a toda la teleaudiencia de C9N. Bueno, suman y siguen los asaltos y los hechos delictivos ocurridos aquí en el este del país. Esta vez tenemos que hablar de un local comercial, específicamente un local de venta de productos de limpieza ubicado justamente en el mercado de abasto de Ciudad del Este que fue asaltado por dos personas que ingresaron simulando ser clientes, pero finalmente intimaron a la encargada de dicho local. le encerraron justamente en el sanitario de este establecimiento para apoderarse de dinero en efectivo. La víctima relató también el hecho, dijo estar muy shockeada, muy preocupada, no quiso incluso dar, mostrar justamente su cara por miedo a represalias. Nosotros entendemos también esta cuestión porque hace aproximadamente una hora pasó toda esta cuestión. Compañeros, vamos a escuchar un poquito lo que decía la encargada del local con relación a este nuevo asalto ocurrido en el mercado de abasto. Llegó como cliente nomás y cuando le iba a atender ya me apuntó con su arma. ¿Cuántos eran? Uno estaba en el, uno estaba, uno, o sea, uno fue el que se bajó y otro esperó en la moto nomás. Y ella me hizo entrar hacia atrás. Y ahí... A punta de arma de fuego. A punta de arma de fuego. Y ahí me sacó todo lo que yo tenía por mi cadena, pulsera, todas esas cosas. Y yo ahí mi funcionario ya vio y a él también le sacó su teléfono. Y ahí nos hizo entrar en el baño y él empezó a revisar enfrente. Y sacó las cosas, las de dinero de abajo de la caja, después agarró mi cartera y llevó. ¿Cuánto más o menos llevó en de ustedes dinero? Dinero solamente llevó como dos millones aproximadamente. Todavía no me fijé en el negocio que más llevó, pero mi cartera llevó así completo. ¿Que tenía también tu dinero particular? Sí, también tenía un poquito de dinero, no tanto, pero abajo de la caja estaba todo el dinero de la venta recogada de hoy, verdad, que yo me iba sacando de la caja e iba poniendo abajo. ¿Solo uno entró y el otro queda como campano enfrente? Sí, así, así mismo. ¿No le llegaste a ver el rostro? ¿Qué te dijo él? Entendemos que a puntas de arma de fuego te llevó al baño. Y solamente me dijo que era asalto y como que yo me asusté y quería correr. Me decía, corre, es que te disparó. Y ahí me dejé nomás, ya ahí hasta nos metió en el baño y nos encerró y ahí él salió afuera a buscar las cosas. ¿Y cómo pudiste zafar ahí? ¿Te pediste auxiliar? No, y llevó todo y después él cuando se estaba subiendo, o sea, que yo he visto que estaba guardando mi cartera y estaba corriendo hacia su moto y ahí yo corrí y él ya no me hizo caso. Y ahí se fueron, corrieron también. ¿Momento de terror te tocó entonces? Sí, la verdad que sí. ¿Pudiste verle el rostro? Al que me asaltó, sí. ¿Le identificarías? Creo que sí. Bueno, muy afectada esta víctima con relación a este nuevo asalto ocurrido en el este del país, justamente, compañeros, ubicado específicamente en el mercado de abasto. Ella dijo, bueno, en la última parte de la nota, que si le volvía a ver a esta persona, le iba a poder identificar. El trabajo también por parte de los agentes policiales va a ser mucha porque hay que ver también algún tipo de circuito cerrado que hay en los alrededores, así también para dar con las identidades de estos malvivientes que nuevamente ponen en zozobra a toda la población del este del país y justamente en el mercado de abasto. Plena luz del día, compañeros. Bien, excelente por este reporte. Qué triste, ¿no? Porque decíamos también anoche con otros casos delictivos, no este, sino anteriores, de qué manera la zona de Alto Paraná, Ciudad Este, es acechada por el coronavirus, acechada por la falta de oportunidad laboral para mucha gente porque los locales están cerrados, no hay turistas. Y ahora se suma esto que tiene que ver con la delincuencia, de qué manera están golpeando fuertemente allí en la capital del este de la República y ojalá que la policía se ponga las pilas, detenga a estos delincuentes y no sea otro acecho por el que tengan que pasar justamente los esteños. Gracias por este reporte, un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Bueno, hablando de la zona fronteriza, vamos a hablar de este tema que está causando mucha polémica, mucha confusión también en la población, especialmente aquellos afectados en zonas fronterizas. Estamos hablando primeramente de lo que es Putivó y por otro lado también lo que va a entregar la Secretaría de Emergencia Nacional en cuanto a una entrega de 500 mil guaraníes. Pero vamos a hablar primeramente de Putivó, si es que quedó reglamentado esto, el pago del subsidio Putivó en su versión 2.0. Los detalles fueron dados a conocer en conferencia de prensa por parte de las autoridades del Ministerio de Hacienda. Los beneficiarios que se inscribieron en el primer pago, atención con esto, deberán revalidarse para volver a acceder al abono, mientras que quienes busquen percibir el pago podrán anotarse desde este lunes 10 de agosto. Además, informaron sobre la creación de una nueva aplicación única para este nuevo subsidio. La suma es de 500 mil guaraníes, y es tal y como se venía anunciando, y su prioridad son los ciudadanos en ciudades fronterizas. Directora, la pregunta es, hubo muchos, a ver, desentendidos aparentemente, tanto con la ciudadanía como las propias cabezas de intendencias en el Alto Paraná. Entonces queremos ir aclarando de cero lo que refiere al Putivó 2.0. Y nos centramos en el Alto Paraná y estos nueve distritos que estarían empezando a cobrar desde el lunes. Vamos de cero, directora. ¿Nos ayuda con eso para explicar a la teleaudiencia? Sí, por favor, muchas gracias por el espacio. Este es un programa súper importante para el gobierno y nosotros estamos tratando de aclarar cualquier duda que tenga la ciudadanía. Y efectivamente, como está diciendo el programa, Putivó 2.0 arranca a partir de la próxima semana, va a tener una prioridad importante para aquellas ciudades de frontera del Departamento de Alto Paraná, que son nueve en total, y todas aquellas personas que ya se han registrado y que recibieron el beneficio del programa de la edición anterior que está en etapa de cierre, ya cerró ese programa, todas aquellas personas que recibieron el primero o el segundo pago van a volver a recibir el beneficio, por supuesto, siempre y cuando estén todavía en condiciones de recibirlo. Me refiero a si todavía reúnen los requisitos del programa. Entonces, ese periodo de pago inicia la próxima semana. Y, por otro lado, unos días antes vamos a habilitar una pequeña plataforma para que los trabajadores de esa ciudad de frontera del Departamento de Alto Paraná puedan hacer una pequeña revalidación del formulario o de la declaración jurada que ya habían hecho en la primera etapa del programa. Entonces, Riquero, nosotros tenemos los registros administrativos, vamos a hacer una pequeña consulta a fin de revalidar la declaración jurada y, posteriormente, a partir de la próxima semana, estaríamos ya iniciando los pagos para esa ciudad de fronteriza del Departamento de Alto Paraná. Por otro lado, en lo que respecta al resto del país, también la próxima semana vamos a estar habilitando un periodo de registros que vamos a informar seguramente en los próximos días cuál va a ser el calendario, va a ser de vuelta, así como lo habíamos hecho por número de células, de una manera ordenada, a fin de que cada persona, de acuerdo a la terminación del número de células, vaya registrándose y vaya ingresando a las plataformas. Un punto importante... Directora, sobre el punto de revalidar las declaraciones juradas, que es el primer paso a partir de este viernes, ¿se tiene una estimación de cuántas personas en los municipios de Alto Paraná estarían revalidando sus datos? Porque evidentemente ya hubo algunos beneficiarios de los programas anteriores y se cuenta con esos registros, ¿no? Sí, estamos hablando de aproximadamente 120.000 personas en el Departamento de Alto Paraná que van a tener que ingresar a las plataformas y hacer esa revalidación de la declaración jurada. Por otro lado, hay un punto importante que quiero también aprovechar este espacio para aclarar. Personas de esas ciudades que no recibieron el beneficio, que no se registraron o que no se registraron al programa, también van a poder registrarse a partir de la próxima semana. Entonces, para separar las cuestiones y aclarar bien, a partir del día lunes inicia el pago para los que ya recibieron, que todavía, que también reúnen los requisitos del programa, en esas ciudades del Departamento de Alto Paraná que les mencionaba, previamente vamos a iniciar un periodo de revalidación, una serie de consultas para validar la declaración jurada. Posteriormente, a partir del día lunes también, vamos a iniciar un periodo de registro para aquellas personas que no recibieron el beneficio y que no pudieron también registrarse en la etapa anterior. Ese es un punto importante. También vamos a dar la posibilidad a aquellas personas que por alguna razón en la etapa anterior no pudieron registrarse. ¿A quién está dirigido el programa? Tutuvo.0 es un programa para trabajadores informales afectados en sus ingresos, aquellos trabajadores cuentapropistas y dependientes de mis pymes. Vamos a priorizar a aquellos que declaren hasta un salario mínimo debido a la disponibilidad presupuestaria, teniendo en cuenta que el programa tiene un fondo de 125 millones de dólares. Si bien la ley establece hasta cuatro pagos, nosotros estimamos que en lo posible vamos a llegar al menos a dos pagos. Por otro lado, también con un esfuerzo importante de focalización a fin de llegar a las personas que realmente hoy están en una situación complicada. Y por otro lado, también vamos a priorizar aquellos sectores, por ejemplo, sectores de servicios, sectores de industrias manufactureras, comercios, restaurantes, hoteles, trabajadores de eventos, que hoy van a tener una recuperación mucho más gradual que el resto. Entonces vamos a hacer un esfuerzo importante en términos de focalización, reitero, a fin de llegar a las personas que hoy están en una situación complicada. Importante también, directora, y aclarar la verdad lo que refiere a las fechas. También leí, y usted me va a confirmar, que a partir del lunes, comunidades como Encarnación, Salto del Guairá, también podrían pasar por ese proceso de inscripción. ¿Es así? Sí, efectivamente es así. A partir del día lunes vamos a habilitar la plataforma de registro para todo el país, para que aquellas personas que reúnen los requisitos del programa puedan registrarse también, por el mismo día. Directora, la plataforma está en condiciones para determinar entre el viernes y el lunes la cantidad de personas que van a ser beneficiadas con la transferencia, porque hablamos de que tienen que revalidar sus datos el viernes. Eso entra evidentemente a un tamizado, como utiliza mucho el término para hacer, el filtro correspondiente. De ese viernes al lunes hay tiempo. Sí, a ver, en primer lugar, nosotros ya estamos empezando con la verificación de los datos. Nosotros ya estamos trabajando, estamos ya haciendo ese trabajo. Lo que vamos a hacer a partir del día, quizás viernes, tengo que precisarles después bien cuál va a ser el día. Vamos a abrir una pequeña plataforma para que las personas puedan validar o revalidar la declaración jurada. Diariamente vamos a estar procesando esos datos a fin de llegar con los pagos para la próxima semana. Importante aclarar, directora, esto. ¿Por qué? Porque también se daba a conocer, si mal no recuerdo, ayer o anteayer, este subsidio por parte de la Secretaría de Emergencia Nacional y es ahí aparentemente que se generan confusiones. Este proceso lo hace cada uno de manera individual. Nada tiene que ver con un censo. Sí, efectivamente es así. Este es un programa complementario al otro que estás mencionando, que también es un programa del Poder Ejecutivo, que está tratando de llegar también en la brevedad posible a los trabajadores afectados en el Departamento de Alto Paraná. Sin embargo, en este caso, el programa Putuvo va a poner a disposición una plataforma para que cada trabajador pueda ingresar y pueda también dejar sus datos y responder las preguntas que tenemos. Las preguntas a fin de focalizar el programa. Y también, reitero, priorizar aquellos sectores de la actividad económica que van a requerir mayor esfuerzo por nuestra parte, mayor ayuda. Directora, en base de estas 120.000 personas que van a ser beneficiarias. Y hablando acerca de las transferencias que ya fueron concretas, primero Yangareco, Putuvo 2.0, las dos ediciones. Esta sería ya una más. ¿Puede una persona en total ya beneficiarse con todos estos programas? A ver si estoy entendiendo bien tu consulta. Si una persona recibió... Después cobró Putuvo, el Putuvo de Hacienda. Se establecía el mecanismo de pago. Ahora, ¿una persona puede ser beneficiada por tercera vez en base ya a los otros elementos citados? Una persona que recibió los dos pagos de la edición anterior va a poder registrarse en este programa. Una persona que recibió un pago de Putuvo y un pago de Yangareco también va a poder registrarse en este programa. Con el programa actual, que todavía está en etapa de diseño, en el caso de la SEM, también seguramente vamos a establecer algún mecanismo de coordinación a fin de que Putuvo priorice un grupo y también seguramente el otro programa sea un complementario a este que estamos diseñando. Ahora, ¿el número total, directora, a las cuales beneficiaría este programa, esta nueva edición de Putuvo 2.0 en total, ahora se tiene una estimación? Sí, aproximadamente estimamos llegar a 700.000 personas, 700.000 trabajadores afectados en sus ingresos ante esta situación. Directora, ¿a partir de cuándo cobrará, por ejemplo, la gente de Salto del Guairá por ir citando otras ciudades fronterizas? Porque se prioriza Ciudad del Este, pero evidentemente otro grupo muy importante de personas está muy expectante. Lo que quiero aprovechar este espacio para decirte en este momento que en este momento la prioridad para nosotros es que esas personas se puedan registrar. Entonces, vamos a concentrarnos en establecer un calendario para que la gente con su número de cédula pueda registrarse, porque ese es el primer paso fundamental para nosotros. Y después vamos a ir informando los demás detalles del inicio del pago. Entonces, a fin de también evitar un poco de confusión a la gente, primero, la próxima semana vamos a iniciar un periodo de registro, un periodo de registro y vamos a informar, también vamos a publicar una especie de tutorial para que la gente pueda ir respondiendo a las preguntas. Y por otro lado, también viendo por día cuál va a ser el calendario que le corresponda por la terminación de su número de cédula. Reitero, ese va a ser como el primer elemento importante que, por supuesto, con ayuda de ustedes, tenemos que informar a la gente para que la gente pueda comprender perfectamente. Perfectamente. Importante. Director, aquellos que... Bueno, ella es Carmen Marín del Ministerio de Hacienda con relación a PUTUBO. Sí. Y principalmente haciendo referencia a la prioridad de frontera. Pero también está la Secretaría de Emergencia Nacional que prepara otro contingente de ayuda. Exactamente. Estamos hablando de esta entrega de 500.000 guaraníes para personas que no estén dentro del programa PUTUBO. Esto era lo que nos mencionaba el Ministro Joaquín Roa de la Secretaría de Emergencia Nacional. A quienes nos acompañan desde estudios, me estoy enterando ya ahora oficialmente a través del comunicado de la Asociación de Municipios del Alto Paraná, en donde dice que la mayoría de sus miembros resuelven no participar en este programa. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer un chequeo de cuáles son los distritos que quieren adherirse y van a participar del programa. Estamos abiertos y dice el comunicado que ellos no fueron partícipes de nada. Estando yo en reunión ayer en la gobernación de Alto Paraná, directivos de la gobernación me confirmaban que hubo contacto telefónico explicándoles el contexto y cómo se harían las cosas. A posteriori, hemos previsto enviar las notas desde la gobernación con todos aquellos requisitos que habíamos acordado. Desde cómo debería de hacerse la anotación, desde el apellido hacia el nombre y cómo debería de venir en el documento Excel el número de cédula. Si tu cédula era 1.200, bueno, debería de escribirse 1.200.000 para que en el proceso informático de preparación de pagos sea fácil. Asimismo, hemos establecido la participación activa de los señores intendentes en materia de que son ellos los que conocen su realidad. En eso estamos perfectamente de acuerdo. Ahora, disponemos tan solo de 2 millones, no es tan solo, son 2 millones de dólares. Plata aquí y en la China, ¿verdad? Esto nos da 28.000 transferencias aproximadamente de 500.000 guaraníes que lo haríamos por única vez. A ver, el cujo que tiene cada intendencia, cada municipio, ¿cuál es? Bueno, se hizo un prorrateo a efectos de que a cada intendencia le toque determinado número de transferencias en razón a su densidad poblacional. Entonces, se hizo el cálculo sobre la base del padrón que es la última información que se tiene, en donde se tiene registrado mayores de 18 años, porque uno de los principales criterios es mayor de 18 años para que cobre este subsidio, ¿verdad? Estar vivo, sin privación de libertad y entre otras cosas, para que sea rápido el desembolso, ¿verdad? Bueno, entonces, sobre esa base hicimos el cálculo del 2%. ¿El 2% del total de la población? Del total de la población, ¿verdad? Para que tengan una idea nomás, ¿verdad? A Ciudad del Este se le asignaron 4.500 transferencias, ¿verdad? El 2% es de 6.036. Entonces, estas 4.500 transferencias iban a quedar en manos del municipio, atendiendo a que ya se ha decidido pagar a 4.200 vendedores ambulantes de Ciudad del Este, a 4.000 transportistas de Ciudad del Este, incluidos taxistas, mototaxis, quienes operan con las combis y transporte escolar, y a 800 personas que laboran en la noche en eventos, quienes ya también se manifestaron y conversaron con el gobernador, pidiendo también este subsidio, que quiero dejar claro, no es Pupinuó ni no es Uñangarecó 2.0. Esta es una ayuda de emergencia que se dispuso desde el gobierno central y que lo que buscamos es que llegue esto de manera muy rápida a los distritos y a las comunidades vulnerables. Con respecto a Ciudad del Este, esta mañana, por ejemplo, en redes sociales, Miguel Priete, el intendente, decía, me dan solamente 2.500 para un total de una población de 400.000. ¿Tiene más de 2.500? ¿Tiene cerca de cuánto? ¿10.000 transferencias? Claro, Ciudad del Este se quedaría finalmente con 14.500 transferencias. ¿De las 28.000 monedores? Claro, un total de aproximadamente 7.250 millones de guaraníes, de los cuales 2.250 lo iba a manejar directamente el municipio y lo otro iba a ir dirigido a vendedores ambulantes, a esta gente de eventos y a los transportistas. Entonces, puede que sea poco, 500.000, ¿verdad? Pero ya escuché varias entrevistas en donde la gente dice, claro que representa algo, ¿verdad? Y en ningún momento el Gobierno Nacional dijo que con esto íbamos a solucionar un problema estructural de pobreza. Ahora, ¿qué se hace con los municipios? Estamos de regreso después de esta pausa, 14 con 32 minutos, es momento de hablar de esta incautación de camiones con drogas. Así mismo es, y esto que se registraba, atención, en la zona de Pillaalles, agentes antinarcóticos de la Policía Nacional, hallaron un total de 1.650 kilos de permanganato de potasio en el interior de dos camiones que fueron detenidos para su verificación. De acuerdo con los datos, esta cantidad de sustancia ayuda a producir unas 17 toneladas de cocaína. Las autoridades detallaron que el destino final de la carga era Bolivia. Durante el procedimiento quedaron detenidos los conductores de los camiones, identificados como Amado Candia Cardoso y Jorge Amado Salinas. Personal de inteligencia del departamento antinarcóticos tras una pesquisa de alrededor de 22 días a un mes pudo localizar a estos dos vehículos, que en realidad son dos. Uno ya, como ve la audiencia, está siendo escaneado por personal de la aduana y el otro está aguardando su turno. Fueron encontrados estos dos camiones con esta carga de permanganato de potasio. Es un producto químico que se utiliza para la elaboración de la cocaína y es un producto químico bastante importante en el proceso de la elaboración. Ya que, mal y pronto hablando, para que la audiencia también se dé una idea, es un producto que se utiliza en la parte final ya para blanquear, por así decirlo, la cocaína, para que tenga esa cristalización el producto que se utiliza. Ya sería del proceso de pasta base a clorhidrato. Así mismo, es un producto bastante importante y dependiendo del periodo de tiempo que nos encontremos, es un producto que puede costar el 100 dólares al kilo hasta más de mil dólares al kilo, ¿verdad? Porque... Estamos hablando del primer camión, el Scania Blanco, este tenía cargado aproximadamente 30 bolsas. El segundo camión tenía cargado aproximadamente 25 bolsas, es decir, que estamos hablando de 1.375 kilos de permanganato de potasio. ¿Por qué llevan de Paraguay? ¿Es un producto legal? En el país es un producto legal, pero controlado. Como te estaba diciendo hace rato, estos productos se utilizan en varias industrias. Se utiliza en la industria farmacéutica, también se utiliza en la industria aviar, porque es un poderoso desinfectante. También se usan en la industria textil, porque los famosos jeans que nosotros vemos, los vaqueros, como se dice pluralmente, ¿verdad? Que parecen todo gastado, con trato. Prelavado. Prelavado se utiliza para eso también. Se utiliza también en la industria azucarera, ¿verdad? En la cristalización justamente del azúcar. Y es un producto legal, pero controlado. La persona que adquiere estos productos, obviamente, tiene que tener la justificación del por qué está utilizando en estos casos que yo le dije. Justamente ahora, desde ahora, es la parte de la investigación de determinar de dónde fueron adquiridos estos productos, ¿verdad? Cuál fue el importador legal, entre comillas, ahora que vendió al mercado negro, porque, para que también la audiencia tenga en cuenta, el producto normalmente cuesta 5,5 a 6 dólares el kilo, cuesta en el mercado legal. Lo que compran los referentes de la industria en lo que le había manifestado ya anteriormente. Pero, en el mercado negro, estamos hablando de un precio de oscila de los 100 hasta los 500 dólares el kilo. Inclusive, más, porque, averiguando un poco con las personas que se dedican al ruro en forma legal, cuentan que puede llegar a, o sea, se ofreció hasta 15 mil dólares el balde de este producto en el momento que escasea mucho en el mercado boliviano. Y, justamente, porque en el mercado boliviano es un producto muy controlado, es que esta organización del crimen organizado trabaja, nos viene de nuestro país para adquirir estos productos y, obviamente, también en otros países de la zona, ¿verdad? Si es que el Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional no recibía esta información, fácilmente podía pasar a Bolivia este camión. Y es lo que nosotros estamos presumiendo, porque la carga estaba disimulada dentro de una carga legal, que es lo que normalmente ellos hacen y, obviamente, el objetivo es hacer pasar al lado boliviano porque el riesgo también vale la pena, como se dice regularmente, ¿verdad? Porque es una gran cantidad de dinero que la persona va a recibir por esta carga, porque estamos hablando de mucha cantidad. Acá estamos hablando de casi 2.000 a 3.000 kilos de cocaína como mínimo que van a poder ser hechos en base a este producto que se está llevando. ¿La empresa originalmente envía chía? Así mismo. Chía es el producto legal y nosotros ahora estamos investigando. Esto está incipiente, pero no se descarta que los choferes sean los responsables únicamente y exclusivamente. Esto habrá que contaminar la carga por el camino para poder lucrar con esto. ¿Esto no está precintado? Todavía no. Iba a ser precintado en otro lugar. Yo tengo entendido que en la aduana de... En la aduana de... Marica de Tierra, Marica de Tierra, disculpa. Para que la gente entienda, ¿qué es el precintado? El precintado es el cierre, vamos a decirle, de seguridad que se utiliza para que justamente la carga, una vez que es verificado, ya no vuelva a ser abierta antes de llegar a su lugar de destino. Y ese precintado tiene un código de seguridad que maneja la autoridad aduanera, tanto nacionales como extranjeras, para la verificación. Y justamente lo que se evita con eso es la contaminación de la carga con el precintado, porque lo que se hace es cerrar completamente el vehículo, la carpa, vamos a decir, el acceso que pueda tener con caos y el precinto de seguridad que se le pone con un número único que, obviamente, para abrir hay que romper únicamente ese precinto, ¿verdad? ¿Qué puedes decir, amigo, sobre el camión cargado con el pregaminato de potasio? ¿Qué puedes decir en tu defensa? ¿Dónde se contaminó esto? ¿Es tu responsabilidad? ¿No? ¿No? ¿Qué puedes decir a tu favor? ¿Vas a colaborar con la investigación? ¿Vos sabías lo que llevabas? No, no. ¿Quién te cargó? ¿Entonces el permanganato? No sé, no sé. El permanganato de potasio es un precursor para la elaboración de clorhidrato de cocaína. No son sustancias prohibidas propiamente, pero sí controladas. Son sustancias controladas y, bueno, tienen distintos usos en realidad. Se utiliza para farmacéutica, para... Pero en el caso ya legal, al tener este traslado, ¿tiene una expectativa de pena? Sí, porque esta no es una carga legal. La carga que ha sido declarada es la de semillas de chía. En realidad, el permanganato no está declarado en el despacho. Yo te hablaba de que realmente es una sustancia permitida en cuanto a su importación, pero controlada por la ley 1340. Pero en este caso no ha sido declarada la carga de permanganato de potasio. Vamos a otra información. Así mismo es, Carlos Televidentes. Atención con esta información es que vamos a hablar de estos trabajos que se están realizando desde el Ministerio del Trabajo, específicamente para beneficiar a las personas que han perdido su trabajo durante la pandemia. Ellos tienen ahora la posibilidad de reactivarse o emprender gracias a las plataformas que brinda el Ministerio del Trabajo para dar asistencia. ofrecen ferias de empleos virtuales y capacitaciones para el acceso a empleos de alta demanda. Miles de trabajadores se quedaron sin empleo a causa del COVID-19. Hoy, a pasos de llegar al quinto mes del inicio de la pandemia, varios de ellos empezaron a buscar la manera de reactivar sus negocios o emprendiendo en nuevos rubros. Existen muchas herramientas que ofrecen asistencia a los afectados que están en busca de un trabajo para conectarlos con la gente que busca emplear. Lo que hicimos es fortalecer el servicio público de empleo, la red nacional de empleo, que significa que cada director del Ministerio del Trabajo de diferentes departamentos del país y cada director del SNPP actúan en red para aprovechar cada vacancia de cualquier región del país y poder conectar a los trabajadores que quedaban sin empleo con esa vacancia. Entonces, esa es la red nacional de empleo que hoy lo que hace es trabajar en forma unida y, por supuesto, como decimos nosotros, aprovechar cada oportunidad laboral. Debido a que las medidas sanitarias prohíben las aglomeraciones, se han evitado realizar ferias de empleos presenciales. Sin embargo, las plataformas digitales han sido una solución. Bueno, nosotros estamos haciendo ahora como ferias virtuales. Es decir, cuando hay vacancias, nosotros publicamos y le damos un plazo para que los trabajadores se postulen. Y la postulación es sumamente fácil. Se la puede hacer desde un teléfono o puede llamar. Por eso es que pusimos números de teléfono, pusimos correo, pusimos también, digamos, las web. Obviamente ahí están los registros, las postulaciones. Pero puede llamar también el trabajador sin problema. Y nuestros técnicos le van cargando su currículum para que puedan postularse a una vacancia. Lo que hoy no podemos hacer son ferias presenciales por expresa disposición del Ministerio de Salud. Pero cuando tenemos, por ejemplo, 10, 20 vacancias en algún rubro, lo que hacemos es publicar a través de todas nuestras redes. También le mandamos mensajes masivos porque tenemos que entender que ya tenemos también una bolsa de trabajo de más de 29.000 personas. Entonces, lo primero que hacemos es mandarle mensaje masivo a las 29.000 personas que ya cargaron su currículum. En segundo lugar, publicamos en todas las redes. Habilitamos todos los teléfonos para que todas las personas que ya están registradas o las que no están registradas, e incluso los repatriados, porque tenemos más de 400 repatriados ya inscritos con nosotros, también le enviamos un mensaje masivo. Según estadísticas, los empleos que mayor demanda tienen en la actualidad son los operadores de fábrica, cajeros en supermercados, deliveries y entre otros. El Ministerio de Trabajo ha lanzado cursos y learning para que la gente pueda postularse a estas vacancias.